Las luchas de Santa Catalina contra el demonio. Como en la vida de todos los santos, el demonio, con el permiso de Dios, tentaba a Santa Catalina con fuertes tentaciones y hasta en alguna ocasión la llegó a maltratar. Ella lo llamaba Malatasca. Veamos algunos ejemplos. Después de ser recibida como hermana de la penitencia, una noche estaba en su habitación, y el demonio la tentó, diciéndole. Tú también podías ocupar un puesto entre las jóvenes adornadas, que juegan con sus alegres niños. ¿Por qué te has cortado tus cabellos dorados? ¿Por qué llevas un silicio al cuerpo y vas a vestir el traje grosero de esas hermanas? En ese momento se le presentó un joven esbelto y muy hermoso, como un paje que le presentaba un rico vestido de seda, bordado de oro y cargado de piedras preciosas. Catalina quedó admirada ante ese vestido deslumbrador, y el joven se lo iba a vestir. Cuando ella reaccionó, pensando que era una tentación, y se puso de rodillas gritando, —¡Oh, amado esposo, tú sabes que no he deseado nunca más que a ti! Ven en mi socorro. Y el tentador desapareció. De pronto se presentó la Virgen María, que traía en su brazo una túnica resplandeciente, bordada de oro y piedras preciosas, y le dijo, —Este traje lo he sacado del corazón de mi hijo. Estaba encerrado en la herida de su costado, como en un estuche dorado, y lo he bordado con mis propias manos. Y la Virgen la revistió con la celeste túnica. Ella decía muchas veces a sus confesores que era tanta la muchedumbre de los demonios que ella veía en su celda, y tantos los entendimientos de malos pensamientos que le daban, que de muy buena gana echaba a huir de ella en algún tiempo, y, por ello, estaba en la iglesia más de lo que solía, porque allí la acompañaban las molestias infernales, pero más mansamente. Y siempre que regresaba a su celda hallaba en ella tan gran muchedumbre de demonios que le decían palabras sucias y, delante de ella, hacían actos de mucha torpeza y lujuria, que, casi como moscas muy inoportunas, le molestaban. Uno de aquellos demonios, el más osado y malicioso, habló a la Santa Virgen de esta manera. Oh, miserable de ti, ¿qué vas a hacer? ¿Toda tu vida has de pasar en esta miseria? Hasta la muerte nunca cesaremos contigo en esta batalla, si no consientes en lo que queremos. Ella le respondió. Yo penas escogí, y, no solamente no me es difícil, sino muy deleitable, sufrir estas penas y otras mayores por el nombre de mi Salvador. Y los demonios huyeron, y apareció una gran luz de arriba que alumbraba toda la celda, y, en la misma luz, estaba Jesucristo nuestro Señor en la cruz. Desde la cruz le dijo, Hija mía, Catalina, mira cuántos trabajos y tormentos yo pase por ti. No te sea tan grave sufrir por mí. Después de esto, se le apareció otra figura, y ella le dijo, Oh, Señor mío, ¿dónde estabas cuando mi corazón era tan atormentado por tantas torpesas? El Señor le respondió, Yo estaba en tu corazón. ¿Y cómo puedo creer que estabas en mi corazón, si estaba tan lleno de torpes y sucios pensamientos? El Señor le respondió, Dime, hija, ¿esos tales pensamientos y tentaciones causaban en tu corazón alegría o tristeza? Ella le dijo, Ciertamente, Señor mío, no causaban sino grandísima tristeza y dolor. Jesucristo le dijo, Dime, ¿quién hacía que tú te entristecieras y no te deleitases en ellos, sino yo, que estaba escondido en tu corazón? Mi presencia en tu corazón te causaba tristeza y desplacer. En otra ocasión, hubo en Siena un religioso que admiraba a Catalina, y, poco a poco, se dejó llevar de un amor deshonesto engañado por el diablo. Un día estaba desesperado por sus celos y quiso matarla en la iglesia, pero alguien se dio cuenta y evitó que le hiciera daño. Al poco tiempo, este religioso dejó la orden y el hábito y se fue a su casa, a un castillo lejos de Siena. Allí vivía desesperado. Ella, por su parte, restaba mucho por él. Se le aparecían algunos demonios que le gritaban diciendo, ¿Tú quieres quitarnos esa alma que es nuestra? Y la agarraban por la garganta y la golpeaban. Finalmente, el hombre, desesperado, se ahorcó. Catalina solía recibir golpes de mala tasca. Un día, el burro que la llevaba tropezó y cayó en el barro, con tan mala fortuna que las cerraduras del animal le alcanzaron en el costado, donde siempre sentía dolor, pero ella todo lo ofrecía a Jesús por su amor y por el bien de la iglesia. A veces sucedía que el demonio la tiraba al fuego. Sus acompañantes se lanzaban a sacarla, pero ella, con dulce sonrisa y alegre rostro, salía del fuego sin ninguna lesión en el cuerpo, ni en los vestidos, y les decía, no tengáis miedo, que es mala tasca. Así llamaban al demonio. Otra vez, en tiempos de grandes fríos, estaba ella en su celda enferma. Tenía un bracero de barro lleno de brasas. El enemigo tomó el bracero y lo rompió encima de su cabeza, y echó sobre ella y sobre la cama a las brasas. Pero ni se quemó la ropa, ni cosa alguna, ni su cabeza recibió daño alguno. Un día le escribió a una prostituta. Piensa que has olvidado a tu Creador. Estando separada y apartada de Cristo por el pecado mortal, te has hecho leña estéril y seca sin fruto alguno. En esta vida comienzas a gozar las primicias del infierno ya. ¿No piensas, hija, cuánta es esta esclavitud y lo desgraciada y miserable que eres? Sal, sal de la peligrosa esclavitud y oscuridad a que has llegado. ¿No ves que eres amada con un amor que viene del dinero, que te causa la muerte? Levántate de tanta miseria y corrupción. Te digo, dulcísima hija, que, si vomitas la corrupción del pecado por la santa confesión, la dulce benignidad de Dios ha asegurado. Te prometo que nunca más me acordaré de que me has ofendido. Acude a la dulce María, que es madre de piedad y de misericordia. Si me dijeras no tener de qué vivir, te contesto que Dios te ayudará. No quieras esperar el juicio divino que caerá sobre ti si no lo hicieres. No quieras ser más tiempo miembro del demonio, que te utiliza como lazo para atrapar a personas. No es sólo el mal que te haces a ti. Piensa de cuánto seres causa de que vayan al infierno. A Santa Catalina Dios le dio también el poder de expulsar demonios. Había una niña de ocho años llamada Laurencia, que estaba poseída por un demonio y se la llevaron a Catalina. Al principio no quiso recibirla, pero después de unos días, Ray Tomás, su confesor, le ordenó por obediencia que recibiese a la niña y la tuviese en su oratorio toda la noche. Catalina la hizo arrodillarse y lloró por la niña. Toda la noche la pasó batallando contra el demonio. Y antes de que amaneciese, el demonio salió y la niña quedó sin lesión alguna corporal. Los padres y parientes de la niña vinieron a la casa y hallándose la niña maravillosamente bien, dieron gracias a Dios Todopoderoso y a la Santa Virgen con muchas lágrimas. Días después, el demonio volvió a entrar en la niña. Catalina se enteró por revelación de Dios y acudió a visitarla. De nuevo tuvo que orar por la niña hasta que fue liberada totalmente. Y Laurencia entró en un monasterio y sirvió a Dios muchos años. Estando Catalina con una señora llamada Blanquina, viuda de Juan Angelino de Salimbenis, en una aldea llamada Rocha, una mujer de ese lugar estaba poseída por el demonio. La llevaron a Catalina, que estaba ocupada haciendo las paces entre dos grandes enemigos. Les pidió que la esperasen. El demonio no podía estar tranquilo y, cuando llegó Catalina, empezó a gritar, —¡Ya viene esa maldita! ¿Por qué me detenéis aquí? Catalina le dijo, —Levántate, mezquino, y sal de aquí y de esta criatura de Jesucristo. De aquí en adelante no te atrevas a afligirla ni atormentarla. El demonio salió del cuerpo, pero se manifestaba en la garganta con movimientos e hinchazones. Ella puso su mano en la garganta de la mujer, le hizo allí la señal de la cruz, y el demonio salió, quedando la mujer sana en presencia de todos. Santa Catalina de Siena ruega por nosotros.